Bueno, lo decíamos, escalofriante, a esto le podemos sumar algunos accidentes más también de días posteriores, de días anteriores, mejor dicho, un motociclista en plena autovía que se pegan allí de Maikey, de Huergo, ellos que terminan muertos, una pareja también, el accidente en el norte neuquino. Y el otro día, hablábamos ya hace dos meses atrás aproximadamente, con respecto a manejar y los grados de alcohol que llevan a ellos los conductores, alcohol cero, si sirve o no sirve. Hoy vamos a consultarle a un especialista, como es el caso de Alberto Silveira, que es integrante y principal referente de la asociación civil Luchemos por la Vida, dedicada justamente a tratar de concientizar sobre el cómo manejar en nuestro país. Alberto, gracias por la comunicación, por atendernos y hablar en este caso, bueno, de estos siniestros viales, otra vez, qué sucede, la conducta humana, la conducta precisamente de todos los automovilistas o las rutas malas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. No hay por qué. Lamento que tengamos que volver a hablar permanentemente de estos temas, donde parece que no somos capaces de crecer en la Argentina. Crecer en el sentido de responsabilidad, de no asumir riesgos innecesarios, crecer en el sentido que las autoridades asuman de una vez por todas su responsabilidad, que consiste fundamentalmente en controlar y en sancionar a los que asumen riesgos innecesarios y ponen en peligro su vida propia y a gente. Ustedes contaban recién, mientras yo esperaba la entrevista, una serie de incidentes viales gravísimos en los cuales llamó la atención para mí el hecho que muchos eran accidentes univehiculares, donde no intervino otro vehículo. Autovuelto. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que hubo exceso de velocidad, tenemos que pensar que tal vez hubo alcohol o drogas en el conductor, que vienen juntas, tenemos que pensar que no se usaban los cinturones de seguridad que tantas vidas pueden salvar, o en el caso de las motos, los cascos normalizados de la cabeza. Es que permanentemente estamos asumiendo riesgos innecesarios. Y si bien es cierto que a veces un incidente vial grave puede estar provocado por otro vehículo, si nosotros nos atenemos a las pautas de la conducción preventiva, de la conducción segura, a una velocidad más moderada, sin nada de alcohol, con los cinturones debidamente abrochados en todos los asientos, nuestras posibilidades de sobrevivir o incluso de evitar la colisión aumentan notablemente. No nos cansaremos de decir esto. Alberto, usted hace el análisis de que faltan controles. ¿Cómo se hace para controlar a cada uno de los automovilistas en kilómetros y kilómetros de rutas que tenemos en Argentina? No es por sacarle responsabilidad a los controles, pero uno sale la ruta, hay miles de kilómetros donde ni siquiera hay ciudades de por medio, donde realmente lo que uno ve es una irresponsabilidad total. Me parece que falta una cuestión de educación conductiva, ¿no? Sin duda que sí, pero el control es también una faceta. El control y la sanción son otra faceta más de toda actitud educativa. Usted preguntaba cómo se hacen esos controles. Entonces, ciertamente no se puede controlar a todos, pero si tenemos controles aleatorios, donde nadie sabe dónde hay un radar que va a controlar la velocidad, donde las sanciones, las multas llegan concretamente y no hay posibilidad de escapar sin pagarlas, entonces se genera una conciencia de control cuando todos o la mayoría de los ciudadanos estamos convencidos que, por ejemplo, si excedemos el límite de velocidad, nos van a sancionar, nos van a pescar, no vamos a poder escapar, entonces cambia la conducta. No se trata de tener que controlar a todos, pero se trata de tener una actitud por parte de las autoridades proactiva en el sentido de estar controlando efectivamente en forma no previsible para que nadie sepa dónde ni cuándo lo van a controlar o lo van a sancionar. Sí. Insisto que soy más pesimista en esto, ¿no? Ojalá se dé, pero insisto en que lo controlan en un lugar y el automovilista por falta de educación y porque también me parece que los vehículos son fabricados, uno ve que cualquier auto supera los 240, 260 el velocímetro y en ninguna ruta del mundo te dejan pasar los 200. Sí, en las de la Argentina, donde cada uno puede ir a la velocidad que quiera porque no hay control, porque precisamente vos pones el punto en algo muy interesante y es que donde se diseñan y se fabrican, en el caso que sean exportados esos vehículos, nadie puede circular esas velocidades. Pero en la Argentina sí, porque el comundo de los ciudadanos tiene la convicción de que haga lo que haga en la ruta, salga alcoholizado, conduzca a la velocidad que quiera, lleve a los chicos sueltos y no una silla de retención infantil. Nadie lo va a parar ni lo va a sancionar, aunque eventualmente alguna vez sea así. Y eso crea una conciencia que la anarquía, el desorden, el no cumplo con nada, vale y no pasa nada. Y eso nos cuesta 10, 12, 15 vidas todos los días en la Argentina. Todos los días, Alberto, el año pasado casi 4.000 muertes en siniestros viales en Argentina, un número realmente escalofriante, como decíamos al comienzo. Sacando esta contradicción de los constructores de autos que fabrican autos para andar a 260, cuando no se permite en casi ningún lugar andar a más de 160. ¿También tiene que ver la mala construcción de las rutas nacionales o el mal estado de las rutas? Sí, más bien el mal estado, porque las rutas en general no están bien conservadas, no están bien marcadas. Es fundamental una buena marcación, por sobre todo cuando se circula de noche. Y en la Argentina las rutas están muy abandonadas. La infraestructura realmente ayuda a la producción de todos estos siniestros viales. Y no vamos a decir con esto de eximir de responsabilidad al conductor, pero evidentemente si un conductor toma una curva, por poner un ejemplo imaginario, a 120 kilómetros por hora, transgrediendo el límite de velocidad, y encima no tiene una visión clara del camino porque está mal marcado, o se encuentra con un pozo a esa velocidad, el siniestro va a ocurrir. Entonces ningún siniestro vial es producido por una sola causa en general. Hay una concurrencia de causas. Todo confluye a que haya muertes en definitiva. Alberto, se nos termina el tiempo. Tírenos un consejo. ¿Cuál es puntualmente lo que ustedes luchan justamente en Luchemos por la Vida, en esta asociación civil, para que esta historia cambie? Y no puede ser que tengamos tantos muertos cada uno de los años. Es que en Luchemos por la Vida luchamos por lograr una utopía, que puede parecer hoy en día, es que no haya más muertos. Pero si un consejo tuviera que dar una actitud, le requeriría a cada uno de los conductores, es que no asuman riesgos innecesarios. Como puede ser un sobrepaso ajustado, como puede ser una circulación después de haber ingerido alcohol. Los temas claves, básicos, los ítems básicos de la seguridad, pasan por menor velocidad, nada de alcohol ni drogas antes o durante la conducción, uso generalizado de los cinturones de seguridad y los cascos en los vehículos de dos ruedas. Además de empezar a hacer cosas que desconocemos en la Argentina como otorgar la prioridad a los peatones. Totalmente. Algo realmente fundamental que nos avergüenza en todo el mundo con los extranjeros que vienen a la Argentina. Alberto, sí, sí, compléteme, dígame. Esta actitud fundamental, más allá de lo que las autoridades no hacen, es lo que podemos aportar cada uno de los argentinos. Esto es una ruta para aumentar nuestra seguridad. Seguro. Más allá de lo que no hacen los demás. Mayor conducta individual. Alberto, gracias. Un abrazo grande a la distancia y, bueno, por supuesto, siempre cerca de ustedes de Luchemos por la Vida. Un abrazo. Gracias por luchar por la vida. Ustedes también. Muchas gracias.